Hola, bienvenido a un video más de Eric Networker. ¿Sueñas con viajar a París o estás próximo a visitar esta hermosa ciudad? Bueno, pues aquí te dejaré el top 10 lugares imperdibles que debes visitar cuando vengas a París. Cabe mencionar que esta lista no tiene orden de prioridad. Eso sí, la prioridad es que no te pierdas de ninguno de los lugares. Recuerda que si quieres apoyarnos, déjanos un comentario, suscríbete y regálanos un like para seguir haciendo más videos de este tipo. Y bien, sin más preámbulos, comencemos. 1. Arco del Triunfo. Es un monumento que rinde homenaje a los que lucharon por Francia y murieron en las guerras revolucionarias y napoleónicas francesas. Con sus 150 pies y 162 pies de altura, este Arco del Triunfo ofrece a los visitantes una visión profunda de la historia de Francia. El arco fue encargado originalmente por Napoleón Bonaparte y tardó más de 30 años en completarse. Diseñado con rasgos neoclásicos de la arquitectura romana, tiene también impresionantes esculturas en cada uno de sus pilares. Es un emblema de la victoria francesa y recibe cerca de 2 millones de visitantes al año. Puedes verlo por fuera sin costo o pagar 13 euros y podrás subir al monumento, disfrutar de una panorámica inolvidable con vista a 12 avenidas parisinas que te harán sentir conectado con la ciudad. Además, recibirás un folleto informativo para comprender mejor el monumento, disponible en 10 idiomas. Número 2. El Museo del Louvre de París es el museo más grande del mundo y cuenta con una de las colecciones de arte y artefactos históricos más ricas del mundo. El Louvre, situado en una espectacular estructura barroca francesa con vistas al río Sena, cuenta con más de 380 mil obras de arte, de las cuales 35 mil componen la exposición permanente. Conocido por su extraordinaria colección de obras de arte, es también uno de los museos más visitados del mundo. Para visitar el Louvre, puedes elegir una entrada estándar o una visita guiada. Los precios van desde los 17 euros hasta 69 euros. En mi caso, yo no pagaré nada ya que voy todo pagado gracias a que me gané este viaje a París con la compañía donde está abajo. ¿Y sabes qué? Hoy me siento inspirado. A las 50 primeras personas que comenten quiero unirme y viajar aquí abajo, les daré la oportunidad de unirse a mi equipo y podrán viajar conmigo cada año a cualquier parte del mundo. Y eso no es todo, viajarán con todos los gastos pagados. Así que ya sabes, sé uno de los 50 primeros en dejar tu comentario. 3. Campos Elíseos. Con una longitud de casi 2 kilómetros, los Campos Elíseos componen la arteria más bella y conocida de París, además de una de las avenidas más famosas del mundo. La historia de los Campos Elíseos comienza en 1640 con la plantación de una gran alineación de árboles en lo que posteriormente se convertiría en la avenida. El nombre de los Campos Elíseos procede de la mitología griega equivalente al paraíso cristiano. Excelente espacio para los amantes de las compras, además de uno de los más preciosos lugares para pasear de toda la ciudad. Los Campos Elíseos también son un lugar importante para el ciclismo, ya que es donde se sitúa la meta del Tour de Francia. Te dejaré aquí abajo las estaciones de metro más cercanas. 4. Navegar por el río Sena. Realmente navegar por el río Sena es una magnífica forma de explorar París desde otra perspectiva. Además, se ofrecen diversas opciones para todos los gustos. Hay varias empresas que proponen cruceros por el Sena. Te dejaré aquí abajo los nombres. Algunas son más baratas, otras ofrecen un plan romántico, otras son turísticas. Se puede hacer una ruta nocturna, cultural y a todo lujo. Hay varias salidas desde los muelles del río, pero en general se inicia casi todas cerca de la Torre Eiffel o en la isla de la Cite. El precio de los pasajes depende mucho del tipo de barco y recorrido que escojas, desde los 15 euros hasta incluso por encima de los 250 euros. Si es tu primera vez o tu presupuesto es ajustado, un buen consejo es coger el vatobús. Se trata de la opción más económica, cuesta 15 euros y hace un recorrido circular muy completo donde puedes parar y volver a subir cada vez que quieras. En general, los itinerarios duran alrededor de una hora, salvo los que incluyen alguna actividad. Los horarios varían un poco dependiendo de la época del año. En primavera a verano, o sea de abril a septiembre, se inician de las 10 de la mañana hasta las 10 y media de la noche, con una frecuencia de 30 minutos. En otoño a invierno, o sea de octubre a marzo, de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche con una frecuencia de 60 minutos. 5. Palacio de Versalles. El Palacio de Versalles es, en definitiva, uno de los mejores ejemplos del arte y de la arquitectura francesa del siglo XVII. Ha sido declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO y es un punto de referencia francesa de visita obligada. Situado a solo 40 minutos de París, en la ciudad de Versalles, este gran palacio fue una vez la sede del poder real francés y el hogar de la monarquía francesa. Hoy en día, sirve como un museo de la historia de Francia. Con tus entradas para Versalles podrás explorar las 2.300 habitaciones del palacio, incluyendo el famoso Salón de los Espejos, la Galería de las Batallas y los grandes apartamentos del Rey y la Reina. Sé testigo de las notables obras de arte que se encuentran en el palacio y pasea por los impresionantes jardines de Versalles. Los costos van desde los 18 euros a 59 euros. Nuevamente, en este caso, yo no pagaré nada gracias al negocio que he desarrollado con mi compañera. ¿Ya dejaste tu comentario? Recuerda ser uno de los primeros. 6. Montmartre Es una colina de 130 metros de altura situada en la orilla derecha del río Sena en el Distrito 18 de París, principalmente conocida por la Cúpula Blanca de la Basílica de El Sagrado Corazón, ubicada en la cumbre, la cual no puedes dejar de visitar por su hermosa arquitectura. El barrio fue cuna de los impresionistas de la bohemia parisina del siglo XIX. Pintores como Pablo Picasso, Vincent van Gogh, Edgar Degas trabajaron y vivieron ahí. Fue también hogar de compositores como Eric Satie, pianista del cabaret Le Chat Noir. En la actualidad, es un barrio comercial donde se alojan diversos cafés-restaurantes como el Café de los Molinos y cabarets como el Moulin Rouge y la Pint-Aquille. Museos que visitar en esta zona, el Espacio de Dalí. Museo dedicado a las obras del artista surrealista Dalí. Para llegar se debe tomar un funicular de Montmartre o bien el bus de las líneas 54 y 80. El precio del boleto para los adultos es de 11 euros y para los estudiantes de menos de 26, 6 euros. Ingresan gratis los menores de 8 años y los que presenten el París Paz. 7. Los inválidos de París. Es un palacio mandado a construir en 1670 por el rey Luis XIV para alojar a los soldados heridos en guerra y a los veteranos inválidos, como agradecimiento por disponer de sus vidas al servicio de la monarquía. Dentro del complejo de edificios se encuentra el Museo del Ejército de París, donde puedes visitar la tumba de Napoleón. Así es amigos, nada más y nada menos que la tumba de Napoleón. En 1840 se instaló aquí, bajo la cúpula de los inválidos, la tumba de Napoleón, cuyos restos fueron trasladados desde la isla de Santa Elena, donde había muerto desterrado. Sus cenizas se colocaron en 1861 bajo el domo en un sarcófago rodeado por una galería circular decorada con relieves y estatuas que describen las hazañas del emperador. Los costos son, Museo del Ejército y los inválidos, 14 euros. Gratis para menores de 18 años y para ciudadanos europeos de 18 a 25 años. Gratis para los portadores de la París Paz. Los horarios son de abril a septiembre de 10 a.m. a 6 p.m. y de octubre a marzo de 10 a.m. a 5 p.m. Les dejo la dirección aquí abajo y cómo llegar en metro y en autobús. 8. Saint-Chapelle. Una joya del gótico radiante, la capilla se consiguió como un gran joyero destinado a contener las reliquias. Construida en un tiempo récord de 6 años, la Saint-Chapelle albergaba las reliquias más preciadas de la cristiandad como la corona de espinas de Jesucristo adquiridas por Luis IX de Francia. El monarca decidió comprar más reliquias de la pasión de las que llegó a reunir 10 y mandó erigir una nueva capilla en su residencia para custodiar su preciada colección. La construcción de la Saint-Chapelle comenzó hacia el año 1242 y el templo fue consagrado 6 años más tarde. Unas vidrerías excepcionales. Las 1113 escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento plasmadas en 15 vidrerías de 15 metros de altura cuentan la historia del mundo hasta la llegada de las reliquias a París. El costo de entrada es de 11.50 euros y tienes la opción de entrada combinada a Saint-Chapelle y Conciergerie de 15 euros. Los horarios son de marzo a octubre de 9.30 a 1 pm y de 2 pm a 6 pm. De noviembre a febrero de 9 am a 1 pm y de 2 pm a 5 pm. Los miércoles entre el 15 de mayo y el 15 de septiembre hasta las 9 pm. Les dejaré aquí la dirección abajo y también cómo puedes llegar en metro y en autobús. 9. Jardines de Luxemburgo. Visitar el Palacio de Luxemburgo y sus jardines es una de las cosas que no puedes perderte. No dejes de acercarte a este rincón parisino alucinante cuando estés por la capital francesa. Los jardines de Luxemburgo representan una de las zonas verdes más populares de París, con una larga y heterogénea historia que cualquier viajero debe conocer al visitar la capital francesa. Una de las cosas más llamativas de este lugar es que el jardín fue diseñado partiendo de un estanque artificial de forma octagonal que se encuentra justo en el centro, frente al palacio. Fue construido en 1612. Los jardines de Luxemburgo se encuentran llenos de árboles, algunos de cientos de años, plantas y flores. Pequeños espacios de sombra donde descansarán un día de calor y zonas soleadas donde tomar el sol en los días de frío parisino. Además, hay zonas deportivas donde se puede practicar tenis y otras actividades. Un buen plan puede ser acercarte a los jardines de Luxemburgo y sentarte en alguna de las muchas sillas y sillones que se extienden por el césped y descansas mientras observas el imponente palacio que se abre ante tu vista, como una fotografía que no cambia. Disfruta de este momento único. Tampoco deberás dejar de visitar el estanque que se encuentra junto al palacio, un sitio ideal para pasear en barca, actividad que si viajas con niños no deberás perderte. Y justamente con los pequeños puedes visitar también el teatro de marionetas que se encuentra instalado en el parque y que suele atraer a un interesante público. Te dejo la ubicación aquí abajo y cómo puedes acceder ahí. Horarios y precio. Puedes visitar los jardines de Luxemburgo todos los días de 7 y media hasta la caída del sol de abril a octubre y de 8 hasta la puesta del sol de noviembre a marzo. La entrada es gratuita. 10. Torre Eiffel. ¿Creías que me había olvidado de la atracción principal de París? Pues no. Reservamos lo mejor para el último. Descubre la Torre Eiffel en un viaje ascendente único en el mundo y déjate llevar por las emociones. Desde el atrio hasta la cima descubrirás una multitud de sensaciones en todas las plantas. Una vista extraordinaria y única de París. Los escalofríos del increíble suelo de cristal de la primera planta. La increíble ascensión por las escaleras o los ascensores. La indescriptible sensación de estupor provocada por las toneladas de hierro que se alzan sobre ti cuando te encuentras en el atrio. El vértigo que te invade nada más al ir del ascensor en la cumbre. Al ver a lo lejos a las personas que pasean por el campo de Marte y los coches que circulan por las calles. La experiencia de la Torre Eiffel se renueva constantemente, ya sea de día o de noche, en verano o en invierno. La Torre Eiffel recibe 6 millones de visitantes anuales. Se empezó a construir en 1889, construida con motivo de la Exposición Universal. Su construcción duró dos años, dos meses y cinco días. Y fue una auténtica proeza técnica y arquitectónica. Una hazaña tecnológica por su creador Gustave Eiffel, diseñada para durar sólo 20 años. Pero se salvó gracias a los experimentos científicos promovidos por Eiffel. Cuenta con restaurantes, tiendas y salas de negocios. La Torre Eiffel se encuentra en la explanada del campo de Marte en el número 5 de la avenida Anatole France del séptimo distrito de París. En pleno corazón de París, este emblemático monumento puede verse desde lejos y es fácilmente reconocido. Costo. Billete de ascensor a la segunda planta 17.10 euros. Billete de ascensor hasta la cima 26.80 euros. Billete de escaleras a la segunda planta 10.70 euros. Billete de escaleras más ascensor a la cima 20.40 euros. Todos los niños menores de 4 años entran gratis. ¿Y qué crees? ¡Te tenemos un bonus! ¡Claro que sí! El número 11 es para la Catedral de Notre Dame. No podríamos dejar fuera de esta lista a la increíble e impresionante Catedral de Notre Dame. Ya se puede visitar la explanada de Notre Dame. Si bien la Catedral de Notre Dame reabrirá hasta 2024, ya se puede pasear en su explanada con ciertas medidas sanitarias. Así es que no dudes en pasarte por ahí y tomarte unas buenas fotos. Entrar a Notre Dame es gratis, pero es necesario comprar una entrada si se quiere visitar la torre por 8.50 euros o a la cripta por 6 euros. Toma la línea 4 del metro y bájate en la estación Cité. Alternativamente puedes llegar a la estación Saint-Michel que se encuentra al sur cruzando por el Sena por el pont Saint-Michel. Y así es como llegamos al final de este video. Espero te sea de mucha utilidad para planear tus vacaciones en París y que la pases de maravilla. Ya lo sabes, si te gustó este video dale like, coméntame qué lugar te gustaría conocer más y si ya fuiste a París qué lugar te encantó y cuál volverías a visitar. Comparte este video con todo mundo para que más personas puedan pasarla increíble en París. Y recuerda a las 50 primeras personas que comenten quiero unirme y viajar, aquí abajo, les daré la oportunidad de unirse a mi equipo y podrán viajar conmigo cada año a cualquier parte del mundo. Y eso no es todo, viajarán con todos los gastos pagados. Así es que ya sabes, sé uno de los primeros 50 en dejar tu comentario. En el próximo video estaré haciendo un top de 10 cosas gratis para hacer en París por si tienes un presupuesto ajustado. Así es que no te lo pierdas, suscríbete y activa la campanita de notificaciones.